saludos a todos vamos a continuar con la segunda clase acerca de los muros en un principio vimos las partes fundamentales de cómo editar un muro ahora vamos a analizar algunas herramientas básicas que nos van a ayudar a editar los muros como tal a cortarlos hacerlos recortar y extender esquinas etcétera alinearlos y más para ello primero vamos a ver algo aplicativo tal vez y vamos aquí vamos a abrir una plantilla arquitectónica vamos a ver ya esperamos que cargue abrimos una nueva plantilla arquitectónica vamos a verificar las unidades del proyecto en la pestaña gestionar unidades de proyecto cambiamos a metros y centímetros y aceptamos bien ahora nosotros vamos a verificar en qué vista estamos estamos en la vista de planta de nivel 1 estaría bien y vamos a la pestaña de arquitectura y antes de crear el muro vamos a crear algo nosotros podríamos iniciar un proyecto desde ser un revit no habría ni un problema es más sería lo ideal que iniciemos un proyecto de ser un revit a qué me refiero por ejemplo podemos iniciar con la volumetría usando las masas como como ya hemos visto o simplemente modelando los muros verdad muro muro arquitectónico elijo un muro genérico por ejemplo de 150 y empiezo pues a modelar activo la cadena empieza a modelar el perímetro podría ir modelando pues ya empezar a modelar la las habitaciones y las habitaciones ir modelando las habitaciones los muros por aquí por ejemplo el baño y demás podríamos pues ya ahí si empezar con el modelado desde cero en revit no habría ni un problema luego le colocaríamos las puertas y luego pues las ventanas en este caso estos muros no los conecte hasta el nivel 2 verdad tendría que conectarlos a nivel 2 y bueno si yo quiero que los de adentro sean de otro tipo lo selecciono y les cambio el tipo no habría ni un problema si por ejemplo de este muros de partición estaría bien pongo estilo de vista los colores coherentes y ya estaríamos aquí pero lo cierto es que en muchos casos a nosotros nos van a mandar a levantar información desde cad por ejemplo es va a ser un flujo de trabajo bastante común y va a ser un flujo de trabajo al cual tendríamos que adaptarnos y voy a borrar estos muros entonces para yo trabajar con un archivo cad dentro de revit tengo que insertar el archivo y vamos aquí a la pestaña insertar la pestaña insertar importar cad si a ver acá hay dos opciones puedo importar el cad o puedo vincular el cad ya por ejemplo cuando vinculamos básicamente pues hacemos eso generamos un vínculo directo con el archivo cuando creamos o perdón cuando importamos el cad creamos una copia local dentro del revit del archivo acá ya cuál es mejor pues depende no si tal vez son archivos demasiado grandes conviene solamente vincularlos son archivos pequeños podríamos importarlos no haría ningún problema entonces vamos a importar los cad y entonces a ver repetimos tal vez aquí y por aquí nos hemos perdido entonces para importar un archivo vamos a insertar importar cad elegimos la ruta en este caso yo los tengo en una carpeta llamada clases cursos revit archivos si ustedes también nos van a tener no se preocupen sí a ver me parece que abramos este archivo que dice arquitectura planta vivienda 0 7 sí a ver Bien, y aquí creo que obvié bastantes partes, ya, disculpen. Antes repito, insertar, importar CAD, buscamos la ruta, elegimos el archivo y antes de dar doble clic o darle clic en abrir, vamos a configurar o a setear todas esas opciones. Por ejemplo, donde nos dice, disculpen voy a ver si está grabando o si, donde nos dice colores, van a ser los colores de las capas. Yo puedo mantenerlos, invertirlos o convertirlos a blanco y negro. En capas y niveles, puedo importar todas las capas, puedo importar solamente las capas visibles o puedo decir que me active un cuadro en el cual yo voy a especificar qué capas quiero traer al modelo. En este caso, selección especificar, unidades de importación, ya, las unidades de importación va a depender bastante del archivo de origen. Si el archivo de origen, pues, se han trabajado en las unidades correspondientes o se han exportado o guardado en las unidades que deberían de ser, con poner autodetectar sería suficiente. Si no, podemos ir probando con metro o con otras, ya. Pero con autodetectar estaría bien y luego también vamos a ver el tema del escalado de los archivos CAD, aunque el escalado, pues, también a veces genera ciertos problemas. La posición puede ser centro a centro o origen a origen. El centro sería el centro de las geometrías del archivo CAD se uniría o se enlazaría con el centro, o, perdón, se alinearía con el centro del origen del proyecto de Revit. Y en origen a origen, pues, sería el archivo CAD, el origen del archivo CAD, que es el gizmo de las coordenadas, se alinearía con el origen del archivo de Revit, que coincide con el centro del archivo de Revit. En Revit el archivo y el, perdón, el origen y el centro, por defecto siempre vienen en la misma posición. Entonces, en este caso voy a usar centro a centro, para evitar problemas, y colocar en el nivel 1. Ahora sí, abro la vista, como en capas y niveles yo puse especificar, me ha salido este cuadro. Me muestra todas las capas que tiene. Yo podría desmarcar aquellas capas que no quiero importar. Por ejemplo, ¿cuál no me interesaría tener? La capa Glass, tal vez. Las grillas sí quisiera tener, sí quisiera tenerlas. El relleno o el patrón del muro, no. Las cotas, pues también. La capa 0, no. Entonces, elijo todas las capas que quiera. Van a ser las que estén marcadas con un check, las que se van a importar. Entonces, una vez que he elegido, simplemente acepto, y me ha traído todas las capas. Para comprobar si está correcto, voy aquí a anotar. En alineada, hago una cota. Selecciono esta línea a un clic, y el otro clic en esta otra línea. 3.30 está bien. Verifico con una cota, tal vez, horizontal. 1.90 estaría correcto. Entonces, habría importado con las unidades correctas. ¿Ya? En un caso, en un caso, no haya importado con las unidades correctas, tendría que probar, en vez de autodetectar, tendría que probar con un metro, por ejemplo. Si aún así no se soluciona, tendríamos que seleccionar simplemente este archivo, o perdón, esta importación. Bien, dentro del panel de propiedades, hay una opción que me dice editar tipo. Ya hemos visto esa, ¿no? Editar tipo. Y ahí me dice el factor de escala. ¿Ya? El factor de escala. Podría, pues, darle el factor de escala correspondiente. Si me está faltando, verificar en cuánto sería la conversión de la escala para dar. Por ejemplo, si en vez de 3 metros, este hubiera medido 30 centímetros. Perdón, en vez de 3.30 metros, hubiera medido 33 centímetros. El factor de escala hubiera sido 10, ¿verdad? Para amplificar todo eso. Entonces, en este caso, la escala está bien, simplemente cancelo y lo dejo. Para yo suprimir este plano o moverlo, en este caso sí me deja moverlo y se me va a dejar suprimirlo tranquilamente. Pero en algunos casos, va a estar marcado con este clip. ¿Ya? El cual no me va a permitir ni mover ni suprimirlo. ¿Sí? Este clip. No me va a permitir ni mover ni suprimirlo. Entonces, para simplemente desactivar este clip, le doy clic al mismo clip. Y ahora sí ya puedo moverlo, etc. Pero usualmente, como es como una plantilla que vamos a usar para dibujar sobre él o modelar sobre él, está bien que estuviese marcado. Entonces, con los muros, empezaría a modelar lo que ya está hecho. ¿Sí? Recuerden que tenemos varias opciones. ¿Ya? A ver, primero vamos a conectarlo hasta el nivel 2. Y podría, por ejemplo, con la herramienta de línea o con la opción de línea. O sea, el muro lo estoy dibujando dentro de su caja de herramientas con la opción de línea. Ir dibujando todos los muros. ¿Verdad? Voy a poner en estilo visual colores coherentes. Y podría ir dibujando, por ejemplo, todos los muros. El primer muro. El segundo muro. ¿Sí? Y miren, algo importante. Donde haya puertas y ventanas, no dejen espacios. Porque Revit no puede colocar o no coloca las puertas donde no haya los muros. Entonces, para colocar puertas y ventanas, también tiene que estar el muro. Entonces, lo ideal es no dejar esos espacios. ¿Sí? Y iría modelando los muros. ¿Sí? Uno a uno. Recuerden que también tienen más opciones. Por ejemplo, tienen la opción de pit line. ¿Ya? Para aprovechar las líneas de los muros que ya están construidas, elijo pit line. ¿Sí? Y si yo pico esta línea, se va a crear... Se ha creado al eje de esta línea. Lo que yo quiero, recuerden, también tienen línea de ubicación. Tal vez tendría que cambiar a cara de acabado exterior. Y ahora con el pit line, lo marca exacto. ¿Bien? Ya voy usando los muros que ya existían. Voy usando los muros que ya existían. Para hacer el trabajo mucho más sencillo. ¿Sí? También otra cosa. Por ejemplo, aquí con el pit line simplemente me seleccionó un tramo, no el resto. No hagan otro muro por acá y otro muro por acá. Porque donde debería haber solo un muro, van a tener tres muros distintos y no es lo que queremos realmente. ¿No? Simplemente voy dibujando, voy conceptualizando. Y donde falta, pues, simplemente lo arrastro. Lo arrastro hasta que llegue a donde debería llegar. Igual aquí creo. Obviamente el problema de arrastrar es que no, pues, vamos a tener mucha libertad. Sí, no, vamos a demorarnos bastante. Por eso ahora vamos a ver dentro de un momento algunas herramientas que nos van a ser bastante útiles. Y en pocos, ¿no? En pocos segundos habría terminado con el modelado básico, pues, de esta distribución. Tan simple luego como poner puertas y ventanas. Obviamente los muros habrán tapado las puertas y las ventanas. Lo más fácil es ir a estilo visual, que es esta opción. Colocar estructura alámbrica. ¿Veis? Sí. Y ahí ya me permite visualizar lo que hay debajo de, ¿no? Bueno, elijo, pues, puerta. Y de manera referencial voy colocando las puertas, ¿no? Una puerta por ahí. Creo que esta puerta es más pequeña, pero bueno. Luego ya define el tamaño correcto de las puertas, ¿no? Porque es más, tendrían que haberme dado o tendría yo que tener un cuadro de puertas y ventanas. Sería lo ideal, ¿no? Bueno, en sí sería lo correcto. Bien. Ya luego, obviamente, seguramente estas son, pues, más pequeñas de 80 centímetros. Esta seguramente es de un metro, puede ser, de 90 centímetros. Y lo mismo con las ventanas, ¿no? Simplemente coloco de manera referencial. Y ya luego voy a editarlas o elegir los tipos correctos de ventanas, ¿no? De acuerdo a lo que me den. Por el momento lo dejo ahí. Entonces, de manera sencilla, podría, pues, empezar con estos trabajos. Ya. Bien. Voy a suprimir esto. Recuerden. Este plano no me va a dejar suprimirlo porque tiene este clip. Desactivo el clip. Y ahora sí. Selecciono todo y lo suprimo. Miren. Para yo controlar las medidas dentro de Revit, por ejemplo, cuando el muro lo dibujo por línea, me permite insertar la medida directa, ¿no? Por ejemplo, si yo inserto 8 y luego Enter, se va a colocar a 8. Si yo dígito 15, Enter, lo va a colocar a 15. ¿Sí? No habría ningún problema hasta ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo los muros los dibujo con esta opción del rectángulo? El contorno de muros. No me permite. No me permite con ninguna combinación de teclas. No me permite acceder a estos números. ¿Ya? Yo simplemente tengo que colocarlo y como vimos en el video anterior, se me habilitan las cotas temporales y de ahí tendría que modificarlos, ¿no? Clic a la cota temporal y tendría que modificarlo. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Miren. ¿Qué pasa si tengo más muros, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo más muros? Por acá otro, por acá otro, etc. O, bueno, pueden ser líneas, muros, suelos, etc. Cualquier otro tipo de elemento. ¿Ya? Si yo selecciono el elemento, la cota temporal ahora lo referencia. Ya no referencia de extremo a extremo, sino hasta el otro lado. Igual por aquí. Tiene otra referencia. ¿Sí? Tiene otra referencia. Yo, esa cota temporal, ¿sí? ¿Sí? Arrastrando este círculo, ¿sí? Más o menos ubicándolo por aquí, al eje o a la cara del muro. Podría poder, ¿no? Podría poder, ¿no? Ponerla correctamente. Pero sería bastante tedioso. ¿No? ¿Sí? Lo más fácil, lo más fácil, lo más simple, que usualmente vamos a hacer es ir a la pestaña anotar, alineada, cota alineada, e ir creando cotas. ¿Ya? Ir creando cotas. Por ejemplo, usualmente lo que me interesa son las cotas internas para las distribuciones. ¿Ya? Por defecto, esta cota alineada me marca los ejes. Yo, con la tecla Tab, ¿sí? Me acerco y con la tecla Tab, me voy reconociendo los elementos cercanos. ¿Ya? Y me reconoce la cara, le doy clic hasta la otra cara. ¿No? Ya. Si se les hace demasiado difícil usar la tecla Tab, cuando yo selecciono alineada aquí en su barra rápida, también me dicen, ¿no? Que las cotas se colocan por defecto en el eje o en las caras del muro. ¿Ve? Ahora, por defecto me va a reconocer las caras y ya no el eje, ¿no? Las caras. Por ejemplo, una cota temporal por aquí y haría otra cota temporal por aquí. ¿Sí? Podría ser una por aquí también. Me decía, a ver, de todos los ambientes internos. Este ya está. ¿Para qué haría esto? Pues para ir controlando. Ahora, cuando yo selecciono este elemento, se me habilita la cota temporal y también se me habilitan las cotas de anotación o las cotas permanentes que les he creado. ¿Ven? Seleccionando el elemento, no la cota. Seleccionando el elemento. Porque si yo selecciono la cota y quiero cambiar esa cota, me abre esta ventana que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Es seleccionando el elemento que está referenciando. Y, por ejemplo, yo quiero que de aquí hasta aquí haya 6. Y va a haber 6. Y obviamente estas, pues, están relacionadas con la de acá. Porque si esto yo lo cambio a 12, esto va a cambiar también, ¿no? Porque se están restringiendo, etc. Igual, yo quiero que de aquí hasta aquí, esta cara haya 6. Habría 6, ¿no? 6 metros. Bien. Obviamente aquí no hay 6 porque es menos los muros, ¿no? Acá ya hay un muro, que es de 15. 5.85 más 15, pues, sería, no sé, que estaría perdiendo, ¿no? Bien. Ya. Sí, igual aquí, ¿no? Se activan las cotas temporales correspondientes. Y las cotas permanentes correspondientes también se habilitan. En este caso, esta restricción está de más, creo, porque esta la controla toda. Y de esta manera podemos ir controlando mejor el modelo. Y al final eliminamos estas anotaciones porque era algo solo referencial. Pero nos va a ayudar a controlar el modelo. Bien. Las cotas permanentes. Igual, si yo tuviese solo un muro. Yo lo selecciono y con sus cotas temporales podría modificarlo. O si no, realizar la anotación, anotar, alineada de la cara a la cara. Y cuando yo selecciono el elemento, ya, el elemento, no la cota. Cuando selecciono el elemento, se me activa su cota, pues, para modificar, ¿no? Era el 9. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Ya, nos va a ayudar bastante el momento de modelar, de controlar las restricciones. Ahora, por ejemplo, habíamos visto que usualmente nosotros vamos a tener cosas, pues, así, ir modelando. No lo sé, a ver. Por aquí a veces nos pasamos un poco. Entonces, arrastrar los muros uno a uno. Uno por uno, etc. Pues, va a ser bastante tedioso. ¿Ya? Por eso yo... A ver. O bueno, nosotros... Uy. Ups. Oprimí mucho contra el set. Nosotros tenemos aquí, en la pestaña, modificar estas opciones. ¿Ya? Que me van a ayudar para alinear, para hacer trim, etc. ¿Ya? Por ejemplo. Igual, de todos modos, si ustedes también dejan un momento... El mouse... Pasan el mouse un momento por ahí. Les va a salir la descripción, lo que hace y el nombre de la herramienta. ¿Ya? Por ejemplo, para recortar, extender esquina... Selecciono esta opción. Y selecciono los dos elementos que quiero que se hagan esquina. Sería este y este. Bien, y este. Ahora, yo quiero que este muro solo llegue hasta aquí. Sería alinear... Perdón, recortar, extender elemento. Selecciono la referencia que es esa cara. Y luego selecciono el elemento que quiero referenciar. Lo mismo con el otro lado. Selecciono la cara que quiero que sea la referencia. Y el elemento que quiero referenciar. Y tal vez lo mismo por aquí. De esa manera, vamos a poder hacer más breve el proceso de edición. Tenemos una serie de herramientas más. Que ahora, con un ejercicio, vamos a ir a verlas a fondo. Pero vamos a mencionar ahora, brevemente, cada una de ellas. O la mayoría de ellas. Algo rápido. Por ejemplo. Esta opción, obviamente, es mover. Selecciono los elementos que quiero mover. Pueden ser varios, puede ser uno. Selecciono esta opción mover. Y me pide, pues, la referencia. Que desde el punto que quiero mover. Sería desde aquí, por ejemplo. Hasta donde quiero mover ese punto. Hasta aquí, por ejemplo. Luego, copiar. Igual, ¿no? Selecciono el elemento. A verito copiar. Y puedo copiar. Pero aquí se me activan algunas opciones más. No las voy a activar ninguna de ellas. Simplemente voy a copiar. Desde este punto, lo copia y lo coloca aquí. Y para volver a copiar, tendría que volver a activar. De nuevo, selecciono copiar. Esta vez, para hacer varias copias, selecciono múltiple. Un clic, otro clic, otro clic, otro clic. El elemento que seleccioné lo copio un montón de veces. La siguiente opción es rotar. La siguiente opción es rotar. Miren. Yo puedo rotar un elemento. Lo selecciono. Doy clic a rotar. Me aparece esta línea. Yo digo que desde esta parte, rote 90 grados. ¿Sí? Dígito 90, enter, y lo rota. ¿Ya? Voy a colocar. Ahora voy a rotar todos estos elementos. ¿Ya? Rotar. Desde esta parte. Pero yo aparte de solamente rotar, puedo decir que lo rote y lo copie. O sea, que no solamente cree una rotación, sino una copia y que lo deje de original en la posición actual. Por ejemplo, simplemente activaría esta opción, copiar. Y ahora sí lo rota. A 90, por ejemplo. Lo rotó y en sí creó una copia. Algunos no nos están escribiendo, etcétera, pero es una copia. ¿Ya? Bien. Ahora también, para rotar, por ejemplo, por defecto me aparece en el centro de geometría el punto de rotación. Pero yo con esta opción de colocar, puedo decir que el centro de geometría esté por aquí. ¿Ya? Puedo cambiar la opción del centro de geometría. ¿Ya? Para que el momento de rotar, lo rote desde ese punto o desde ese pivote. ¿Ya? Luego tengo la opción de recortar, extender esquina, que ya la vimos. ¿Sí? Lo que me hacía era, por ejemplo, yo quiero que esta parte con esta parte sea una esquina. ¿No? Tienen que tener cuidado porque no es lo mismo seleccionar este lado con este lado que seleccionar esta parte, la de acá arriba, con esta otra parte. La esquina la hace de esta forma y si yo lo hago para adentro, la esquina la hace de la otra forma. ¿Ya? Igual acá, por ejemplo, tal vez, ¿no? Entonces me va a recortar y extender las esquinas. Si, sea cual sea, pues, la forma. ¿Ya? La siguiente, ya les mencioné, es recortar y extender elemento. Simple. La selecciono, le doy clic a la referencia, que sería esta, y el elemento que quiero referenciar, que sería este. ¿Ya? La siguiente opción hace lo mismo, pero con múltiples elementos. Selecciono la referencia y luego selecciono todos los elementos que quieren que llegue este ahí. Por ejemplo, todos estos. ¿Puedo seleccionar todos juntos o uno por uno? Este, luego este, luego el otro, luego el otro, por ejemplo, ¿no? Voy a suprimir. De acá. La siguiente, obviamente, es para suprimir. Creo que es sobreentendible, pero igual. Seleccionamos suprimir. Seleccionamos el objeto que queremos suprimir. ¿Sí? Este, por ejemplo. Y Enter, ¿no? O más fácil es seleccionar el elemento y oprimir la tecla suprimir. ¿Sí? Del teclado oprimos la tecla suprimir. Bien. La siguiente es alinear. ¿Ya? Esta opción alineada, por ejemplo, me va a alinear eje con eje, por ejemplo, ¿no? A ver. Bueno, me va a alinear lo que me pueda alinear. Por ejemplo, yo digo que alinee esta cara con esta cara. Lo que ha hecho es subir este muro de tal forma que se alinee con esta cara. ¿Ya? Lo que hizo, pues, es bajarlo de tal forma que forzó a que se alinee. ¿Ya? Esta herramienta va a ser bastante útil. Las siguientes son los desfases. ¿Ya? Perdón. Los desfases, pues, es eso, ¿no? Simplemente le coloco a la distancia que quiero desfasar, que se cree una copia y va creando las copias que desee a la distancia que he colocado. ¿Ya? A ver, recortar, extender esquinas. ¿Ya? ¿Sí? La siguiente es el mirror. Estas dos son mirror. ¿Ya? Estas dos son mirror. Esta me va a servir cuando ya haya un eje. ¿Sí? Selecciono la opción de mirror. Y ahora tengo que seleccionar el eje. ¿Ya? Que sería, por ejemplo, esta cara del muro. Y crea una copia. ¿Sí? Bueno, un mirror, básicamente. La siguiente también es mirror. Selecciono todo lo que quiero hacer mirror. Selecciono esta opción. Pero ahora no tengo que seleccionar un eje, sino tengo que dibujar el eje. ¿Ya? Por ejemplo, lo puedo dibujar a esta altura. Y lo crea. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? A ver. Bueno, hemos ido ya. Y lo crea. La siguiente es, pues, dividir elementos. Lo que hace es... Tengo un muro completo, un solo elemento. Con esta opción puedo decir que ya no sea solo un muro, sino que sea, ¿ven? Uno, dos, tres. Es tan simple como seleccionarla y hacer clic al elemento que quiero cortar y en la parte que quiero cortar. Ya, ya esta parte puedo suprimirla y ya son partes distintas, ¿ven? Son distintas partes de un mismo muro. Bueno, ya serían muros distintos. Este es igual. Es cortar, pero con separación. Inclusive ahí les da, pues, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para crear juntas de dilatación, ¿sí? Selecciono esta opción y aquí me dice cuánto es la junta. A ver, vamos a poner cinco. Y cuando parte el muro o cualquier otro elemento lo parte con ya esa junta, ¿ven? Con esa junta ya. Entonces, son herramientas que nos van a ayudar bastante. Me estaba olvidando tal vez de la matriz y la escala, ¿no? Esta matriz, esta opción de matriz, sí, matriz, lo que me permite es crear una matriz, ya sea lineal o ya sea angular, ya, o radial, perdón, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, ya, que me cree el número que quiera de elementos copiados. Puedo decir que la distancia que yo le dé de configuración se mueva al segundo o se mueva al último, ¿sí? Entonces, ya también tienen que probar un poco para ver exactamente cómo están funcionando. Pero simplemente, a ver, selecciono los elementos que quiero hacer la matriz. Elijo matriz o array. Ya sea radial o lineal la matriz que quiero hacer. Digo el número de copias que quiero exactamente, por ejemplo, 3. Y digo, ¿no? Que se mueva al segundo. O sea, la distancia que voy a dar acá va a ser la distancia entre el primero y el segundo. Si yo le diera mover al último, la distancia que le dé acá tendría que ser la distancia que hay entre el primer elemento y el último elemento. Y estos otros dos elementos, este otro elemento que queda, se colocaría en medio de eso. Ya, por defecto lo dejo en segundo. Y le digo que desde acá. Le doy esta distancia a PROX. Y en efecto son 3. Ya, son 3. Y como está marcada esta opción de agrupar y asociar, cuando los cree, se van a crear como grupo. Si yo no quisiera que se cree como grupo, tendría que haber desmarcado esta opción. Ya, simplemente doy Enter. Aceptar. Listo. Y crear la matriz. Ya, se crearon como grupo, ¿no? Se crearon como grupo. Simplemente para desagruparla, pues, lo selecciono. Desagrupar. Igual va a pasar con la... Para seleccionar todos los muros de una vez, selecciono uno, clic derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Ahora, voy a usar la que es la matriz. O el array. Pero de manera radial. Voy a decir... Voy a desactivar, agrupar y asociar, porque no quiero que se creen como muros. Voy a decir que sean, por ejemplo, 12 copias. Y el ángulo lo puedo poner manualmente, pues, lo puedo poner de una vez, o ponerlo, pues, aquí gráficamente. El centro de rotación lo voy a colocar. Quiero que esté por aquí. Y pongo, ¿no? A ver, a cada cuántos. Si son 12, tal vez el centro de rotación debió ser... A ver, de nuevo, matriz. Desagrupar y colocar. El centro de rotación tal vez tendría que ser mucho más afuera. ¿Sí? Y ahora sí, tal vez, ¿no? Aunque creo que por ahí también se me va a solapar. Ya, pero a ver, le doy 30. Ah, ya solo puse 3. Tendría que haber puesto 12. Pero no importa si solo pusieron un número y querían más o querían menos. Ahí está cargando la operación. Ya se está demorando porque ya son bastantes elementos. Lo estoy haciendo muy cargado. Por ejemplo, si ustedes quisieran colocar varios edificios, hay formas de hacerlo mediante grupos o mediante vínculos. Y crea la matriz radial en este caso. ¿Bien? ¿Bien? Va a crear la matriz radial. ¿Bien? Ahora, voy a cerrar este archivo. Aquí, clic en el icono de Revit. Cerrar. No hay que guardarlo. No lo vamos a guardar. Y vamos a abrir el siguiente archivo. ¿Ya? Clic en abrir. Y ahí les vamos a dar todos estos archivos. No se preocupen. Y... A ver. A la arquitectura. Fundamentos. Este archivo que dice Fundamentos. Modificar muros. Vamos a abrir. Y ahí hay pues algunos ejercicios que tenemos que desarrollar. Y lo vemos en la vista 3D. Son muros simplemente. ¿Ya? Volvemos a la vista de planta. Me dice que... A ver. Este es el archivo. Pero el ejercicio está aquí. En el PDF. PDF que se le está dado. O que se... Este me queda. A ver. Curso Revit modelador BIM. Archivos. Archivos. Textos. Ejercicios PDF. Ejercicios PDF. Y ejercicios propuestos. Ahí tenemos los ejercicios que tienen que ir realizando también ustedes ya por su cuenta. ¿Bien? ¿Bien? Ahí. Aquí está. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo aquí. En el archivo. Tengo que transformarlo a lo que me dice el PDF. ¿Bien? Y abrir el archivo. Y con la herramienta Rotar. Tengo que crear esta cruz. ¿Bien? Entonces, seleccionaría el elemento. Aquí. En Rotar. Y no solo lo rotaría, sino activaría copiar. ¿Bien? Sería 90 grados. Y se crea. ¿Bien? Con recortar, extender esquina. Tengo que crear esta imagen. ¿Bien? A ver. Igual, ¿no? Modificar. Recortar, extender esquina. Con recortar, extender varios elementos. La siguiente. ¿Bien? Entonces, la referencia. Y los elementos que quiero referenciar. Con desfase. Sí, creo que son 1, 2, 3, 4. 1, 2. Son 5 en total. Bien. Con matriz o con array. ¿No? Tengo que crear esta imagen. Entonces, sería, ¿no? Selecciono el elemento. Selecciono la opción de matriz. Sería una matriz radial, obviamente. No sería lineal, sino radial. El centro de rotación tendría que estar por aquí abajo. Y tal vez me exagiré un poco. Tal vez era menos. A ver. Matriz otra vez. Colocar. Y el centro de rotación tal vez por aquí. El número. Serían 12, si no me equivoco. Y lo roto, ¿no? A ver. Desde aquí. Hasta aquí tendría 30 grados. Y se crea, pues. Lo que está en la imagen. ¿Ya? Tal vez el centro de rotación más cerca de iba a ser. Y dividir el elemento. ¿Ya? Recuerden. Aquí dividir el elemento. 1, 2. Sí. Tan sencillo como es. Bien. Espero que ustedes puedan realizarlo también. Y también revisen la guía de ejercicios propuestos. Ahí también hay serie de ejercicios que pueden ir realizando. ¿Ya? Entonces, para acabar con los muros. Para acabar con lo que es muros. Ya hemos visto cómo editarlos de manera profunda. Hemos visto cómo editar el tipo. Cómo editar sus restricciones. Hemos visto, pues, estas ediciones de la barra modificar. Hemos visto tantos muros apilados, como muros básicos, como muros cortina. ¿Ya? Ahora solo les quedaría practicar esto de muros. Que básicamente, pues, todo es en función de los muros. Las distribuciones, la mayoría. ¿No? Una edición más. Una forma más de editar los muros. ¿Ya? Pero para eso voy a cerrar este archivo. Cerrar. Vamos a abrir una plantilla arquitectónica. En este caso, las unidades van a ser irrelevantes. Porque lo que quiero mostrar es lo siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Hemos visto que con estos muros podemos modelar. ¿Ya? Hasta ciertos detalles, hasta cierto nivel. ¿Ya? Porque es un poco restrictivo. Al momento de crear formas, tal vez, un poco más complejas. Sabemos que con las masas de emplazamiento, podemos crear masas. Y en función de esas masas, crear elementos de construcción, como muros, suelos, etc. Y serían, pues, ya, como aquí mismo les muestro el ejemplo. Ya formas un poco, bueno, en sí mucho más complejas. La complejidad que ustedes puedan darle, pueden hacerlo, no habría ningún problema. ¿Ya? Pero en cuanto a los muros, como tal, también nos ofrece otra opción. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo creo un muro. ¿Sí? ¿Ya? Imagínense que creo un muro de esa forma. ¿Ya? Si yo lo crease con masa y crease una masa, por ejemplo, triangular, en función de esa masa, podría crear los muros, etc. ¿Ya? Pero hay formas un poco más simples. Por ejemplo, yo no quiero crear las familias de ventanas necesarias. O en la parte que yo quiero, no va a ir ventanas, sino van a ir, pues, agujeros, etc. Yo puedo seleccionar el muro. ¿Sí? Esta sería la pantalla del muro, ¿verdad? Yo puedo seleccionar el muro. ¿Ya? Y aquí siempre se me va a habilitar esta opción de editar perfil. Lo que hace editar perfil, sea como sea el muro, me va a permitir eso, editar. Vamos a hacer el ejemplo que ahí mismo me muestra, pues, en el mismo programa. Ese muro que tenemos ahí, vamos a tratar de convertirlo en algo que... Simplemente editamos el perfil. ¿Ok? El perfil era un rectángulo. ¿Sí? Y podemos simplemente borrar líneas o aumentar líneas, o etc. ¿Ya? Por ejemplo, por aquí colocaría una línea, por aquí otra línea. ¿Sí? Esta línea ya no iría, ¿verdad? Tiene que ser un contorno entero, un contorno cerrado. Esta línea tampoco iría. Con recortar esta enera esquina, puedo ayudarme para ir formando. Este sería el nuevo contorno de esa pantalla de muro. Y los contornos internos que sean cerrados, los va a leer como agujeros. ¿Ya? Entonces finalizo y tendí el nuevo muro. Igual, le puedo cambiar el tipo. ¿Sí? Genérico ladrillo. Entonces puedo crear, ya de forma mucho más compleja, ya pues el muro que básicamente yo desee, ¿no? Igual, tal vez para la parte arquitectónica necesitaríamos el muro. Y tal vez para darle una edición, activamos editar perfil. Y por acá, tal vez, ¿no? Algunos de estos elementos. Inclusive aquí. Sí, un contorno cerrado, siempre recuerden, y finaliza. Sería el nuevo muro. Entonces podemos, pues, básicamente lo que podemos hacer no tiene límites, ¿ya? Podemos hacer cualquier cosa. Igual para la parte estructural, tal vez, ¿no? Tenemos un muro. A ver, voy a irme a la vista de planta. De nivel 1. Voy a colocar un muro cualquiera. Un muro curvo, por ejemplo. Y de aquí hasta aquí. Y voy a colocar, pues, los contrafuertes. ¿Ya? De manera referencial. Ya no me juzguen, por favor. Ya. Sí. Por acá otro contrafuerte, etc. A lo mejor solamente voy a colocar uno. Sabemos que los contrafuertes tienen que ir a todo alrededor. Bien. Pero ese contrafuerte, obviamente, en la vida va a ser así. Entonces, igual, también puedo aplicar lo mismo. Selecciono este muro. Edito este perfil. Bien. Bien. Sería aprox. Aprox. ¿No? Recuerden. Un contorno entero. Un contorno cerrado. Un contorno cerrado. ¿Ya? Para que lo vean mejor. ¿Ya? Y ya estaría tal vez mejor ese contrafuerte. ¿No? Tendría que ser así. Y ya, pues, usan las demás herramientas que también hemos visto. ¿Ya? Entonces, por eso les digo. Vamos a conocer las herramientas básicas. Lo que ustedes quieran hacer o cómo ustedes puedan aplicarlo a distintos proyectos, de distintas formas, ya va a depender bastante de cuánto practiquen y etc. ¿Ya? No sé, con desfase, tal vez. Y a cada cinco metros. O con matriz, etc. ¿No? Y luego, pues, los pueden ir alineando. ¿No? Recuerden. A ver. Y pueden moverlos simplemente. Ya alinearlos de otras formas. Y a ir viendo. ¿No? Con esta opción. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, hemos usado, pues, todas las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora. Y podemos crear cosas interesantes, ¿no? Bastante interesantes. ¿Sí? Aquí no hemos aplicado otro comando extra, ni nada por el estilo. No hemos usado programación, ni Dynamo, ni nada. ¿Ya? Entonces, espero les haya sido de utilidad. Y nos vemos, pues, en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!